Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma, Cuerpo Cristal. ¿Por qué Bodhidharma? Bodhidharma es lo contrario a karma. Un cuerpo sin karma significa que es un cuerpo sin memorias o sin programación que no tiene que resolver. Sería un cuerpo cristalino, sería un cuerpo elevado a un nivel frecuencial muy fuerte. Pero nosotros estamos en una dimensión diferente donde tenemos una herencia genética, tenemos una debilidad de familia, toda la información del árbol genealógico, tenemos la información de la cultura, de la educación, del entorno, y por lo tanto es todo un trabajo lograr ese dharma. Así que hoy, sábado, día último del mes de septiembre, te propongo que seas, como dijo el maestro, sencillo como una paloma, pero astuto como una serpiente. ¿Y qué es lo que significa? Pues que no des tus perlas a los cerdos, que no des lo mejor de ti, tu camino espiritual, a otros que no están en esa misma conexión que tienes tú. Tú lo estás experimentando, lo estás viviendo. Otros no lo van a valorar porque no... porque tiene otras creencias, porque tiene otras limitaciones, como he dicho al principio, de familia, de educación, de cultura, que no es que esté mal, simplemente son diferentes, además, y requieren que... bueno, que seas cauteloso, que no digas todo, porque no te lo van a valorar, y van a empezar a rezar, a pedir por ti. y ahí tenemos... esto es como una brujería, como si te estuvieran pinchando con muñecos. Sé cautos. Es un tiempo de trabajo individual, por tanto, como trabajo individual, yo no tengo por qué convencer a nadie. Estoy compartiendo una información, además, créetela o no te la creas, da igual. y trato de convencerte. Experiméntalo. Si tú ves que es así, lo vas a experimentar y lo vas a saber. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Vivir tu propia verdad y transformar tus células en ese cristal de información, de luz, vacío y a la vez lleno del todo. Porque cuando está vacío puede estar lleno. Cuando está lleno no puede estar vacío. Pero cuando está vacío sí que puede estar lleno. Y así que te deseo un buen día todavía bajo los efectos de la luna llena de ayer. Porque la luna normalmente suele durar dos días, dos días para un lado, dos días para el otro. Así que estamos todavía bajo ese efecto. Pero te deseo un día de disfrutar de la naturaleza, de donde estés, de disfrutar en cada momento, estar solo con la mente en cada momento centrado en línea media, vacío y sin mente para poder estar sin creencias y abierto a la totalidad. Y de esta manera entonces somos cuerpo cristal. De ahí viene Bodhidharma, cuerpo cristal. Gracias por estar ahí, gracias por la sinergia de grupo, por pertenecer al grupo del canal y por compartir con otros lo que estás recibiendo. Si te gusta, dale un like, compártelo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos pronto. Chao. Chau.